A la luz de los resultados, probablemente ya, digamos, la principal preocupación no sea ganar en este momento. La principal preocupación probablemente ya sea en estos otros dos puntos. Uno, vamos o no vamos a la segunda vuelta. La tendencia que hemos visto en las encuestas donde lenta pero seguro está subiendo el movimiento al solidarcialismo y el segundo está bajando lento pero seguro, parece que la tendencia de mantenerse como estuviera, si no cambia nada, podría ser en primera vuelta la victoria. Entonces ahí viene el siguiente escalón, es de si van a ganar en primera vuelta, volver a pensar en los dos tercios. Ya están pensando más allá, no es que ya se den por ganado, nunca hay que dar por ganado a una elección, pero ya están pensando también ese otro escenario porque es un escenario también posible de que se ganara.